¡Suscríbete al canal! Cambia la pantalla de título, cambia la selección de personaje, cambia algunos monstruos, escenarios, voces, todo. O sea, cambia un montón de cosas. Los personajes iniciales, Isaac, Magdalene, Cain, Judas, los cambia también, ¿vale? Por Mario, Peach, Luigi, Agap, Cosmic Mario, Wario, Wario, no Wario, Wario, Shy Guy, Bowser Jr., Rosalina, Toad, Bumario y luego, pues, los de siempre. No, Apolion, Pipet. Pero vamos, aquí te pone que empiezas con How to Jump y es mentira. No sé si es porque tengo algún mod que está haciendo conflicto o qué. Aquí, Jun Mush, una píldora, How to Jump. Pero es mentira, no empiezas con How to Jump. Porque yo he empezado una run con este tío. Y sí, soy Mario. ¡Amazing Curse! ¿Qué es eso? ¡Maldición Amazing! ¡Qué guapa la moneda! No sé qué es la maldición Amazing, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué chulo! Son los... los... los topos estos que te tiran huesitos en los juegos de Mario, sobre todo en el Mario 3, creo que fue cuando salió este personaje. En los barcos de... de los Koopas. Y estas son las caquitas, ¿no? Pero bueno, supuestamente empiezo con How to Jump y no es mentira. Tengo Gimpy. ¿Veis arriba que tengo Gimpy? Isaac's Tears. Lágrimas de Isaac. Bueno. Esto puede ser sinergia. ¡Eh! Mirad las... las rocas. Bueno, vamos a tener un relo a esto. El otro ojo de Caín. Déjalo ahí por si conseguimos algo mejor. Cambiarán los... ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Los Koopas! Yo soy muy fan de Mario, ¿vale? Desde que nací, joder. Soy... yo crecí con Mario. Entonces... Está graciosete, tío. Estas moscas no las he visto nunca en los juegos, ¿eh? Y los Koopas sin cabeza. ¡Qué turbio, tío! La madre que me parió. Vale, moscas verdes supongo que no están actualizadas a Repentance. Porque las moscas verdes no existían en Afterbirth. Hay un bloque interrogante que no sé qué significará. Este bloque no sé si es una roca marcada. Pues es una roca marcada, ¿eh? A ver. Igual es una roca marcada. ¡Mirad las bombas! ¡Me quedo calvo de repente! ¡Me quedo calvo! Eso es el POC. ¡Era una roca marcada! Son Koopas, pero con las cabezas de los mulligans. Bueno, es que pesados que soy, de verdad. Las estatuas estas de mierda. Estas son moscas negras, que son las que no hacen nada, ¿verdad? Correcto. Otra monedita. ¿Esto qué es? Ah, una píldora. Es que es muy turbio, ¿eh? Este mundo así de colores y tal, y luego bicho sin cabeza, sangre. Es que... Vale, me llevaré el otro ojo de Caín. Qué remedio, ¿no? ¡Uy! Tontito. ¡Fuera de aquí, asqueroso! El agujero es una tubería. Y Erofan, dos corazones, maravilloso. Con ojitos. Esto me lleva a la sala del tesoro. Esto me duplica las bombas. Yo qué sé, me da dos. Sala secreta. Esto convertir, no sé qué. Vale, a ver. Sala secreta. Las setas, tío. Bueno, yo qué sé. El Liberty Cap no está nada mal tampoco. Pues me llevaré el otro ojo de Caín, que es una puta mierda, pero... Para dejarlo ahí me lo llevo, ¿no? Objeto de calidad cero. Me ha reroleado un objeto de calidad cero en otro de calidad cero. Estoy muy cabreado ahora mismo. Y la sala secreta podría estar o allí o al otro lado. Voy a probar aquí. ¡Ole! Mis muertos pisados. Mis muertos pisados. Me dio mejor esto que me da llaves. Sí, ¿no? Vale, vámonos. ¿Hay pantalla diferente? No, la pantalla es igual. Vale, no cambia todo. Cambia ciertas cosas. Unknown Health. Lo bueno que he tenido... He tenido suerte con esa Small Rock, ¿eh? Mucha suerte. Estos enemigos tampoco estaban en Afterbeats, creo. ¡Uuuh! Las estrellas pinchudas esas. ¡Ole! ¡Qué rico, ¿no? Pero, tío, ¿cambiará algún boss? Me gustaría saber si cambia algún boss. Vale, pierdo mucho Tier Delay. No importa. Pero Quad Shot es increíble, ¿no? Quad Shot es... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tum, tururum, tururum! ¡Uuuh! There's Options. Me encantaría poder llevármelo, bebé. There's Options. Doble recompensa de boss. Con el dado de seis. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí. Me la quitas de en medio, coño. ¡Ey! ¡Eh! ¡Grande, Gimpy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, quita! ¡Ah, eso es una vasija! Vale. ¡Coño! Esas son las moscas negras. Esa que me está disparando. ¡Qué turbios! Vale. Vale. ¿Puede estar aquí la... No, aquí no. Pero me llevo esto. Puede haber un Crawl Space. Nunca se sabe. Vale. Yo creo que los bosses no van a cambiar, ¿eh? Van a ser iguales. Mierda. Me ha atrapado. Me ha atrapado yo solo, más bien. ¡Muérete! ¡Uh! El pentagrama, papi. Vamos a entrar. ¡Qué chulada de sala! ¡Qué chula la... La... La estatua del demonio. El bowser, tú. ¡Qué chulo! ¡Ué! La cabeza del goopy tiene un... Esto diferente. Let's go. Ok, let's go. Dame más ítems, por favor. Bueno, pidoritas. Something's wrong. Power pill. ¿Un ítem más? ¿Esto qué es? Bad trip. ¿Y esto? Burp. Vale. Power pills. Vale, pues... ¡Pam! Libro de Belial. Y... ¿Puedo entrar aquí a ver qué hay? Oye, ¿y la música? La música se ha ido, ¿no? Bastante turbio. Pues adiós. ¡Eh! Cuando entra se le pone el gorro. ¿Has visto? Cuando baja por la tubería se le pone la gorra. ¡Mira! La gorra y se le quita. ¡Me cago en...! Cofre dorado. Bueno. ¿Cambiará algún boss final? No creo, ¿no? Quizá Mega Satan. En plan, Mega Satan que es Mega Bowser. Eso estaría muy bien, ¿eh? Ah, que encima disparas. Ah, claro. Son los... ¡Joder, Gerir! Son los gusanos azules. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Pam, pam, pim, pam, pum, pam, pum, pam! ¿Ahora qué, bobo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Quita! ¡Quita, coño! ¡Quita, coño! Perdón. Bueno, doble bomba. Muy bien. Los mapas están chulos, ¿eh? O sea, el diseño de escenarios está bastante guapo. ¿Son transparentes? ¿Ese era transparente? Ahí. Esto lo voy a coger, ¿vale? Vamos, 100%. Es que se le pone el gorro, pero no empecé la partida con la gorra. No salía la gorra al principio. Estaba sin gorra. Supongo que hay algún tipo de mod haciendo conflicto o algo. Scatterbombs. No. Bloodshot. Venga, Bloodshot no está mal. ¿Qué es eso? Un saco. ¡Qué turbia la música, coño! Vale, hagamos una cosa. Vale, no hay nada. Cuadshot con 7 de daño, casi, ¿eh? Ay, puta madre. Cofre de lado. ¿Perdón? Ah, esta es la habitación que tiene pinchos. Pero como los pinchos no estaban en Afterbirth... ¿Entendéis? Claro. Veas rayada, tú. Estoy por llevarme esto, realmente. Para las bombas. Aunque dejar atrás... Maggis Faze... No. Paso de las bombas. Ya conseguiré bombas. Pompén, 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 pompén. Qué feas las arañas, Dios bendito. Son horrendas. Tum, 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 tum. ¿Qué me falta por explorar? Creo que poco, ¿no? Lo que tanquea esta, ¿no? Maggis Faze está de puta madre si... Vamos a por pactos del demonio. Porque cada piso es un corazón gratis. Ahí... ¿Habrá bomba en la tienda? Me la llevo, ¿eh? Que había... Ah, el bloodshot, es verdad, lo cogí. ¡Eh! ¡Un voz distinto! ¡Let's go! Eh... ¡Megafati! Míralo. Es la piraña. La planta piraña. Vale, o sea que si hay voces... ¡Y goombas! ¡Me suelta goombas! ¿Los goombas son las caquitas? ¡Uh! ¡Daño! ¡Qué rico! Vale, nos vamos. ¡Eh! ¡Mírate la puerta! Tiene la cara... Bueno, cara de Bowser. Cara de Bowser tampoco es, pero... De verdad que los modders de Isaac cada día me sorprenden más, tío. O sea, lo que ofrece este juego... En serio, gente. Si queréis compraros el Isaac... Esto se puede romper. ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¡Son cacas! Vale. ¡Vamos! Si estáis pensando en compraros a Isaac para la Switch o para PC... Quiero que valoréis algo muy importante y son los mods. ¿Vale? Es que tengo un amigo que compra los juegos en Switch. Porque dice que resulta más cómodo jugar desde la cama. Normal. Vale, sí. Está bien. Juegas desde la cama. Pero yo te digo que comprar a Isaac en Switch por encima de PC... No digo que sea un error, pero yo creo que es importante valorar los mods, tío. Porque los mods en PC, en Steam, te dan cientos y cientos y cientos y cientos de horas, tío. En serio, ¿eh? Por ejemplo, con los personajes. Más tema. Job. Andrómeda. Y más. ¿Sabes qué hay? Van saliendo cada día más y más y más y más. Entonces... Pues eso. Que valoréis los... Que guapa la música del arcade. Que valoréis eso. Sé que la comodidad, así, jugar desde la cama, el baño, si te vas de viaje, lo que sea, es la polla, ¿sabes? Pero... Los mods, tío... Si no fuera por los mods, yo particularmente habría dejado de jugar hace mucho tiempo, ¿eh? Si no fuera por los mods, yo habría dejado de jugar hace un montón de tiempo. Pero vamos, esa es mi opinión y mi experiencia, ¿vale? No tenéis que compartirla. Uff, qué rico, papi. Pero vamos, tanto Isaac como Slay the Spire, Project Zomboid, si sale algún día en consolas, que está de puta madre, ¿vale? O sea, jugar desde la camita, en consola portátil, muy cómodo y tal. Pero en serio, en PC... La comunidad modders... De cualquier juego, ¿eh? Minecraft. Yo es que... Yo valoro muchísimo a los mods, gente. Le doy mucho valor a los mods, porque... Joder. Yo sigo jugando Isaac por los mods. Igual que Slay the Spire, lo jugué 300 horas por los mods. ¿Sabes? Que te cambian tanto el juego. Es como... Es como... DLCs gratis. Todos los días. Es básicamente eso. Porque cada día de Isaac salen 10 mods nuevos, o 20. Entonces, son DLCs constantes, gratuitos. Y a mí me hacen muy feliz. Buena, Heria, eres muy bueno, crack. Voy a romper todo esto. ¿Esto es una roca doble? Ah, no. Es igual, es una roca de esas dobles. Que salen muy poco, por cierto. Joder. Salen poquísimos las rocas dobles, ¿eh? Muy, 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 muy poco. Bueno, eh... No veo, ¿eh? Algunos enemigos no sé lo que hacen. Hasta que me pegan. Super secreta. Fuck you, bitch. Sala del ángel. A ver cómo es. Eh, tiene una coronita encima. Muy bonita. Eh, está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa la sala del ángel. ¿Qué te pasa, tío? Asqueroso. Ven aquí. Ven, 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 ven. ¿Tienes algún problema conmigo? Toma. Boom. Eh, un mega boomba. Un mega boomba. Vale, son las cacas grandes, ¿no? Venga, tonto. Descuentos de Steam, papito. Vale, tengo mucha curiosidad de cómo es... De cómo es chest. De cómo es catedral. Útero. Vamos a ir hacia chest, ¿vale? Y nos es hacer otra. Otra run. O sea, otro vídeo. Yendo hacia... Los cast. Los keys. Yendo hacia... Abajo, coño. A Sheol. Y a Dark Run. ¡Ey! Son King Boos chiquititos. Miren los que pequeñitos. Claro, hay enemigos de Repentance que no están actualizados con este mod. Porque este mod es de Afterbeast. ¿Sabes? Lo único que lo han actualizado para que funcione en Repentance. Habrán cambiado ciertas cosas y poco más. Calaveras de Goombas. O sea, de Koopas, perdón. Gerier, hijo. Pabila, coño. Buena, Gerier. ¡Olé! Mira, me faltaban bombas antes. Me querré llevar la tijera. ¡Uy! Las máscaras estas del demonio. ¿En qué juego salían? Creo que en el Mario 2. Creo que eran en el Mario 2 las máscaras esas. Me daban un miedo. De pequeño. En el Mario 2. Salieron por primera vez esas máscaras. Hijas de puta. Qué miedo me daban. Vale. ¡Eh! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale. Gracias, Kimpy. ¡Olé! Eso está guapo, ¿eh? Te puede dar muchos corazones negros. Pero prefiero Magi's Faith. Estos enemigos son de Repentance. Por lo cual no están cambiados. Si no tendrían un diseño propio, seguro. Pues molaría que cogieran este mod y lo actualizasen a Repentance, pero bien. ¿Vale? Con enemigos de Repentance actualizados. Vale. No he conseguido ni la tienda, ni el tesoro. Tiene que estar por aquí, entonces. Me vendrían muy bien. Me vendrían muy bien algún modificador de lágrima. Forcote lula he visto muy bien. Así que tus familiares disparen mucho más rápido. Tú, 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 tú. Teniendo el de 6 es importante conseguir la tienda o el tesoro rápido, ¿sabes? Para luego ir cargándola. Ahí va. Voy a entrar aquí aunque me haga daño. No importa. Para ir cargando el objeto si lo gastas. El gusano rojo este, tío. Qué grande. Es un Koopa, pero con la máscara. Libra, por aquí. Cosbaby, ve. Lo llevo. Que es una mierda, pero bueno. Un momento. ¿Tienda? No. Bueno, te calmas. Asqueroso. Gracias. Tú, 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 tú. ¿Momento? ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No. ¡Eh! El Koopa esos, tío. Qué lindo. Vale, la tienda está aquí. Joder, no me gusta nada el diseño de la tienda, ¿eh? Bueno. ¡Bueno! Perdón, ¿eh? Es que no veo. No veo bien a los enemigos, tío. Te lo prometo, ¿eh? No es una excusa. Es que no veo bien a los enemigos. Eh, no hay restock. Podría haber, podría haber habido un restock aquí, ¿no? Me lo llevo todo. Evidentemente. Vale, vamos a abrir el tesoro en el pacto, si es que sale el pacto. Y luego volvemos a por el dado, ¿vale? Creo que me he pinchado con una roca con pinchos. ¿Eso qué es? ¡Tu madre! No le va a dar ninguna bomba a él. Joder. ¡Muerte, coño! Pesado de las narices. ¡Ah! Vale, pues... Podemos buscar la sala secreta. La super secreta, que puede que esté aquí. Bien. Y hacemos aquí el regalo. ¡Pum! Rowliver, bueno. Podría haber sido mejor, ¿no? Aunque ya te digo que con el Keeper's Sack hemos ganado. Hombre, depende. Nos queda una sola tienda por delante, ¿no? Porque esto era Deps 1. Solo queda Deps 2. Y si en Deps 2 no hay tienda, pues... Poco voy a mejorar. ¡Uy, qué fea! ¡Qué feo el piso! La música, ¿eh? Voy a llevar esto. Ya no quiero más corazones rojos. ¡Eh! ¡La música es muy God! ¿Bugworm? ¿Este coño es? ¿How to jump? Los trampolines. ¿Por qué no puedo coger nada? ¡Ah, claro! ¡Qué hijo de puta! Vale, pues sacamos esto. ¡Volemos! Y ahora volando sí puedo coger todo, ¿vale? Pugworm. El Necronomicon. Que no hace falta cogerlos todos, ¿sabes? Pero... Y a ver si podemos sacar el otro libro. El libro de las virtudes. Estaría muy bien poder sacarlo. ¡Eh! La música es muy buena, ¿eh? La música es muy buena. Bad trip. ¡Eh! Los gusanos blancos son hechos en cadenas. Toma ya. Muy bien. Quiero cruzar, por favor. Gracias. A ver la animación de cuando se traga la bomba. ¡Tu madre en pelotas! No he podido. O sea, no ha querido comérsela. Las cacas son wos de Yoshi, tío. Rerolea todos los pedestales en el piso. Hombre, puedo re-rolear la sala de... De los libros, también. ¿Algo bueno? ¡Explosive! ¡Diarrhea! Tiro un montón de lágrimas con el Bugworm. ¡Pena! ¡Ay! ¡Coño! Las bombas. ¡Qué susto! Que hubiese perdido el pacto. Que bueno, tampoco me queda mucho de pacto, ¿sabes? Vamos a buscar el tesoro. ¡Socorro! Vale. ¿Qué es esto? ¡Hanked Man! ¡Uh! ¡Hanked Man me viene muy bien para los libros! Para cuando los re-rolee. ¡Uy! Tesoro. ¡Parasitoide! ¡Uh! ¡Uff! ¡Parasitoide, papito! Esto es bastante OP, ¿eh? ¡Ay! Cerda. Encima tirando tantas lágrimas, mayor probabilidad de sacar... Ceres. ¡Ole ahí! Y la tienda. Por favor, que no haya un... ¡Me cago! ¡Me cago! La tienda habría estado bien para poder sacar más rendimiento a Keeper Sack. Pero bueno, yo qué sé. Así es la vida, chicos. ¿Podría estar la sala secreta? No. ¿Podría estar aquí la sala secreta? ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Vale, no quiero entrar ahí. ¡Ay, mi nariz, gente! Vale, pulsemos el botón rojo. O sea, el botón rojo aquí, esto. Los libros se habrán cambiado. Puede que esté el libro de las virtudes. Voy a entrar por aquí. Full atajos. ¡Eh! Book of Shadow es una puta varita. A ver, Hanged Man. Libro de los secretos, que ya no vale para nada. Libra satánica. Libro de los pecados. Y el Book of Shadow, que te hace inmortal durante X tiempo, ¿no? Y si tiramos aquí el de 6, no lo voy a hacer. Nos vamos ya. ¡Eh! ¡Era el pie de Bowser! ¡Míralo! ¡Es el pie de Bowser! Y... ¡Ja, ja, ja, ja! Y eran Goombas y no sé cuánto. ¡Eh! ¡Qué chulo, tú! ¡Qué chulo! Voy a llevar esto. ¿Esto qué cojones es? La voz rusa, ¿no? ¡Oh! ¡La espada de Hyrule! No. ¿Cómo se llamaba? Eh... La Master Sword. Tengo un mod que cambia el sprite de la... De la Spirit Sword a la Master Sword, ¿vale? Lo que me duele un poquito en el pecho coger esto. La verdad. No te voy a engañar. Básicamente, pues, tengo 4 shots. Así que, lo que voy a hacer es relolear, ¿vale? ¡Pum! Va, intervención divina. Y aquí... Ya que no quiero nada. A ver... ¡Uh! ¡El parásito! Espérate un momento. ¡El parásito! Vamos a hacer la voz rush, venga. Que el parásito es bastante... Bastante God. Teniendo 4 shots y parásito. ¡Eh! ¡Esa abejita! Vale, es la... El husk, ¿no? Y así vemos bosses nuevos también. O sea, bosses con respite. ¡Mira esto! ¿Este quién es? ¡Ah! ¡Ese es la mega caca, ¿no? Los chomps. Que son monstruos, creo. Luego el enterrado. Este tío... Va, esto son... Esto nada. A tu casa. El gusanillo ese. Me lo hago fácil, ¿no? Otro monstruo. Que no sé si es el normal o el V2. Supongo que es el normal, ¿no? Es el V2. Es el V2. A ver... Este es el V2. Aunque el otro también tenía pinta de V2. Mira a Buu. ¡Qué bonito Buu, eh! ¡Easy boys! Voy a hacer con parasito. Es un paseo, ¿eh? Buu. Buena, Herier. Míralo. Un megafate chiquito. Y un choncadena gigante. A ver cómo es la animación. Nada especial. Está muy risas, ¿eh? ¿Eso es una caca roja? Oh, este es el choncadenas de... Perdón, el choncadena... El gusano de la cola... Del punto débil en la cola, ¿no? Este lo odio yo bastante. Sí. Esto es una caca roja, ¿eh? La que se recompone. Coño. Bueno, me han quitado el corazón blanco. Me han hecho un favor, realmente. ¡Ole! Me hace pup. Toma. Joder, qué porquerías. Vaya dos mierdas me han dado. La caca y las vendas de Lázaro. Venga, hombre. Esto es útero, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Y es que fight them the mind. ¿Vale? Y así vamos sin perder mucho camino. Ya que a partir de aquí ya no hay nada interesante que ver. El escenario y poco más. Papapí... Arirarirarirara... Rock button. Bueno, mira. Una máquina de donación está muy bien. Bueno, ya basta, ¿no? En fin. Que poco tarda en romperse, ¿eh? Keepers Bargain. 50% de probabilidad de que los pactos cuesten monedas en lugar de corazones. Está bastante bien, ¿eh? Que guapos esos chomps. Salían en Mario 64, si no me equivoco. ¿Era el primer boss? Chomps, no. Bob-omps. Dinner. Y surf, bitches. Aquí tenemos un pacto aquí. Burp. ¿Qué píldora? Burp, burp. Vale. ¡Uh! Tears Up. Tears Up y Tears Up. ¡Qué maravilla, ¿no? Eso ha sido un combazo impresionante. ¡Uh! Eso ha sido un combazo maravilloso, tío. Me encantan las píldoras de Tears Up, te lo juro. Me dan como alegría. Me hacen sentir seguro, como que todo va a salir bien, ¿sabéis? Cuando consigo una lágrima de una píldora de Tears Up. Es un sentimiento muy bonito. ¡Uh! Vaya gallo. Ah, es verdad, que tengo Divine Intervention. No lo uso nunca. Divine Intervention. ¿Sabéis que con la Divine Intervention podéis parar el Mega Brimstone? De Mega Satan y de... De este tío. De The Beast. Supongo que lo sabríais. ¿Cómo será? ¿Hash? ¿Vamos a hash? Me da mucha pereza, en verdad, ¿eh? Vale. Vamos a hacer esto. Hacer esto. You feel blessed. Supongo que aquí no me saldrá ninguna llave, porque ya las he cogido las dos, ¿verdad? Ah. Para ser así. ¡Uh! La vela Pascal. ¡Qué maravilla! Debería ir a Hash, gente. Para ver cómo es. Es aquí, ¿no? Vamos a ir a Hash. A ver cómo es. Podemos hacerle un... Un insta kill con el de book. O le matamos, sin más. Uh, Binky. Qué rico. Master Delay. Hostia, proptosis. No soy muy fan de proptosis. La verdad. Capricornio. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar... Ah, no puedo llevarme. No puedo llevarme nada más. Vale, como el tío este no sea diferente, igual le meto un de book, ¿eh? En toda la cara. ¡Tu madre! ¿Para qué vine aquí? Bueno, pero lo borro, ¿no? Con las alimañas. Y el parásito. Uh, sí que lo borro, sí. Joder, vas a la vida, papá. Uh, casi me como un hit. Eh, hey. Cuidado. Tu madre. Cabrón. Bueno. Qué rico. No puedo coger corazones azules y negros, ¿eh? Eso es lo que me jode de tener toda la vida roja. No me gusta tener toda la vida roja, tío. Porque no puedo coger protección. Eres muy pesadito, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿La Polaroid? Sí. Vámonos para arriba. Yo supongo entonces que Delirium tampoco sale diferente. Uh, la catedral. ¿La música? Me equivoqué de... Bueno. Rompemos aquí. Rompemos aquí. Aquí puede haber Maymurrun, ¿eh? Alguna de estas. Una píldora gigante. Ranged down la píldora, ¿sabes? La música. ¿Cuál es un dorado? Eh, roca marcada. Qué grande la ver a Pascal, ¿eh? Que te rompe el tier delay, tío. El cap, perdón. Y eso es la hostia. Bien, qué rico. ¡Madre mía! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecito! Tío, por favor, que me gasatán este cambiado, por favor. Hostia de Chess. No me gusta nada, ¿eh? Eso es una mierda, 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 mierda. Todo mierda, coño. Spider Baby, Depression. Ya que sé. Monspurge. Voy a cogerlo todo. Me suda los cojones. Voy demasiado fedeado, ¿no? Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. La Momsky hacía que salieran más cofres. El intruder. Nice. El diseño de intruder me da un mal rollo. ¿A vosotros no? O sea, mírate a mi personaje. Tiene la cara comida por un parásito que está ahí dentro. Da mucho mal rollo, tío. Tremenda sala, ¿eh? Espectacular. O sea, 10 de 10. Tremenda sala. Tú, ru, tú, 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 tú. Tú, ru, tú, 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 tú. Tú, tú, tú. ¡Eh! Hoshat. Inmune a las explosiones. Lo que pego, ¿eh? 3,15. Teniendo 4 shots. Y 10 de daño, proptosis, en fin. Buen combate, ¿eh? ¿El intruder disparaba lágrimas ralentizadoras? No, no. No me acuerdo. ¿Esto qué? ¡Uh! Nah, es una mierda destach. Esto era el aura de veneno. Lil Monstruos, otra mierda. The Peeper. Dark Boom. Es una mierda todo. Sí, sí. Tú coges los corazones. Para lo que me va a valer. La matriarca tampoco ha cambiado. Ole. Sagitario, lágrimas penetrantes. Eso es muy bueno. Te calmas, ¿eh? ¿Qué me ha pegado? Me han roto el tier delay. No sé qué me ha pegado, ¿eh? Ay, no puedo entrar. Pica la espalda, gente. Ey, ¿eh? ¿Esta brujita? Qué chula. ¿Cómo se llama esa brujita? La Kitu. No, la Kitu no era. Es la brujita del... Del Mario World, ¿no? Eh, un Kitu. Breakfast. Hostia, pensé que era... Pensé que era Magic Moonstruel, tío. La estampita, ¿sabes? Un escudo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dame algo, pelotudo. The virus. No puedo coger nada. ¡Eh, míralo! Cosmic Mario. Era Cosmic Mario. Lo he matado muy rápido, tío. Ey, mira este nequito azul. ¿Este cuál es? Ah, este es el de... El de... Las cosas podridas, ¿no? Voy a romper esto a ver si me da corazones. Buenas, Heria. Jope. Vale, pues vamos a matar a Mega Satán. Supongo que podré matarle, ¿no? Hay vida por todas partes, realmente. He dejado vidas en un montón de sitios. Vale, con la vida que tengo es suficiente. ¡No! Cabronazo. Me lo ha quitado. Mega Satán, Mega Bowser. ¡Eh, qué guapo! No te creo. ¿Habéis visto eso? Divina Intervention. Eso ha sido Divina Intervention. Madre mía, ¿cómo? ¿Cómo me lo estoy pasando, eh? ¿Y al otro pendejo robándome los corazones? No es malita, ¿eh? El Divina Intervention. A ver cómo es la segunda fase. Un poco fea, ¿no? Está guapo el Divina Intervention, realmente. Me salva el culo. Lo que tanquea, este cabronazo. Está muy guapo, tío. Vamos a Delirion. Vamos a Delirion solo para ver si Delirion es distinto. Que lo dudo. Vale, ¿cuál es Delirion? Puede ser el de arriba. Lo veo, coño. Por favor, necesito algo para curarme. ¿Delirion? No. De Lamp. ¡Ay! Dark Boom de los cojones. Espérate. Dios mío, pensé que era Magic Moor Room otra vez. Oye, llevo ya bastantes episodios que no me sale Magic Moor Room, ¿eh? Me estoy cabreando. Vale. Esta es la de pinchos, ¿no? ¡Cabronazo! Mis corazones. ¡Delirion! ¡Ah, es igual, tío! Pues tengo cero ganas de pelear contigo, ¿eh? Tengo cero ganas de pelear contigo, crack. Hagamos una cosa. Eh... Ah, espérate. ¿Había que quitarlo? Creo que sí. Ah, se queda bugueado. Ah, no, ya está. Vale. Creo que el de bug buguea a Delirion. Bueno, gente. The Binding of Repentance. Podemos hacer una run hacia abajo. A ver cómo es Sheol. ¿Sabes? Y Dark Run. Pero bueno, ya hemos visto Mega Satan, hemos visto Delirion, hemos visto Hash, hemos visto todo lo que tiene que ofrecer. Simplemente faltaría Sheol. Así que si queréis otra run para Sheol, me lo decís y ya está. ¿Sabes? The Binding of Mario. Lo tenéis en el canal de Isaac Mods, en el Discord. Y poco más. Dejad un like, ¿vale? Que ayudan un montón y son gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y ah, en Twitch, en la descripción. Chao.